Hola que tal mis estimados amigos Extreme Bassers, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video Ha llegado el momento de ver al subwoofer DC Audio en acción, comencemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bien amigos ya está casi listo, solamente falta poner el amplificador Verificamos que está conectado correctamente Y ahora si, esto puede causar una pequeña chispa Ahí está Y bien amigos, ahora si ya tenemos todo listo Vamos a encender nuestra JBL Flip, está pues prácticamente nada más para que nos, se escuche un poco el medio Estamos en nuestro canal Extreme Bass Music, ya tiene mucho que no subo video ahí Y parece que ya todo está listo amigos, ya lo único que faltaría sería pues ajustar las perillas del amplificador Pero pues ahorita, ahorita lo realizo Ahí ya se escucha esta Vamos a subirle aquí un poco No tenemos sonido, probablemente la ganancia está al mínimo Vamos a subir un poco Vamos a subir un poco la ganancia Y ahí el subwoofer ya comienza a moverse Así es amigos, que sin más Veamos a este pequeñín en acción ¿Listo amigos? Comencemos Que bonito se mueve este subwoofer Les recuerdo que ahorita el subwoofer está conectado a 2 ohms Por lo cual el amplificador Con base a sus especificaciones Nos está entregando 2000, alrededor de 2000 watts RMS Precisamente por eso también puse la batería óptima Para que no tengamos ningún problema en bajones de voltajes Para que se desempeñe bien el amplificador carbon audio Bien amigos, vamos a poner otra canción Para hacer excursionar más a este pequeñín A ver, vamos a ver con esa Y a ver, vamos a ver con esa canción Vamos a ver con esa canción Y a ver Y a ver Y a ver apenas viene lo bueno amigos y 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 tranquilito el subwoofer lo mueve bastante bien ese amplificador carbon audio y y y el subwoofer DC audio por supuesto no se raja amigos bien amigos vamos a poner otra canción ahí tienen el nombre y 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 ahora sí ya se puso calientito el subwoofer amigos y y pues bueno mis estimados amigos extreme bassers que tal les pareció este pequeño subwoofer DC audio level 4 de 10 pulgadas como pueden observar se defiende bastante bien el pequeñín y también este pequeño amplificador carbon audio y 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